La única foto que hace ver al supuesto atacante en contra de Juanito Alimaña fue difundida inicialmente por la cuenta Twitter del Centro de Comunicación Nacional. Un de los caballos cobarde que no pueden salir a las calles y por eso agreden de esta manera a nuestra gente. Dirigido por el palangrista Ewa Rodríguez Jiménez, alias Cabezón, quien es el jefe de prensa de Juanito Alimaña y se encarga de todos los eventos de unión y de montar el escenario. Sino que a pesar de las amenazas de muerte, los disparan a nuestra camioneta, estamos acompañando no solamente a George que dieron un tiro en las piernas, afortunadamente está estable. Todo lo que se difunde con relación a las actividades de Juanito Alimaña pasa por las manos de Arias Cabezón. De allí los laboratorios toman el contenido para hacerlo luego en su trabajo de guerra psicológica. De un plan intervencionista preconcebido, del cual se viene registrando una cadena de ventas. Estados Unidos, en ese sentido, está al frente de una coalición diplomática de 59 naciones contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro. Tenemos muchas opciones para Venezuela, y por cierto, no voy a descartar una opción militar. Tenemos muchas opciones para Venezuela, es nuestro vecino. Tenemos tropas en todo el mundo, en lugares muy lejanos. Se ha preparado una campaña para justificar un golpe de Estado en Venezuela, que ha sido preparado, financiado y apoyado activamente por la administración de Donald Trump. En los próximos días, el presidente interino de Venezuela medirá el pulso por la libertad y del frente contra el régimen de Nicolás Maduro. La consigna es una sola, derrocar su mandato y que haya nuevas elecciones en el país bolivariano que sean justas y libres para el 2020. Fuentes oficiales desde los Estados Unidos han confirmado que hay una estrategia puesta sobre la mesa de la cual Juan Guaidó va a tomar en el curso de los próximos días y será el as bajo la manga para recibir el apoyo total del pueblo venezolano y así tener el afecto popular de su lado. Si los Estados Unidos pretenden intervenirnos, tendrán un Vietnam peor que el que se han podido imaginar. No permitamos violencia. De la causa venezolana, de la democracia y de la libertad, es la lucha que estamos llevando adelante, que no nos rendimos y que no hemos dejado de insistir ni un segundo. El tema está caliente por los hechos que tuvieron lugar en Barquisimeto, en donde el presidente interino Juan Guaidó estuvo a punto de ser eliminado por colectivos chavistas que arremetieron en contra de una manifestación política en Lara. Estos hechos fueron denunciados por el mandatario encargado de la República Bolivariana y un mensaje aquí muy claro a la dictadura. No hay amenaza, miedo, bala, que detenga las ganas incansables de los venezolanos de ser definitivamente libres. Y fue rechazada por todos los países que apoyan su gestión en el cargo y que lo han reconocido como el presidente legítimo de los venezolanos. El equipo del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció ante la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el atentado sufrido por el líder opositor el sábado en Barquisimeto. El comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prados, denunció formalmente ante la oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos y ante la CIDH, la arremetida contra el presidente Guaidó a manos de grupos paramilitares armados. Han informado al Centro de Comunicación Nacional en Twitter, le han pedido a ambos organismos internacionales que reciban, analicen y que tengan en consideración un pronunciamiento público. Además de la emisión de un comunicado público, en su opinión, la situación debe valorarse con seriedad y rugurosidad, debido a la situación de vulnerabilidad de cada una de las personas afectadas. Todo esto con el fin de que los países aliados tomen cartas en el asunto en Venezuela y se comience a dar luz verde a la presunta invasión a territorio venezolano. Desde la Casa Blanca se han sumado las voces como la del presidente Iván Duque, que ha pedido al presidente Donald Trump acelerar la presión, imponer mayores sanciones del régimen y así presionar su salida de Miraflores, debido a la grave crisis que afronta las naciones en el tema sanitario y en alimentación. Por su parte, Donald Trump también ha dicho que el tema está sobre la mesa y la estrategia para utilizar con el fin de que la tiranía caiga y Nicolás Maduro salga del poder de una vez por todas. Es inminente la invasión a Venezuela por parte de las fuerzas extranjeras. La operación está programada, aunque podría producirse antes o después de los próximos días y para ello específicamente los gobiernos de Estados Unidos. Colombia y Chile, con respaldo de otras administraciones de derecha, están concentrando fuerzas militares logísticas para con la excusa de la entrada de una supuesta y precaria ayuda humanitaria para imbatir el territorio venezolano. Junto a lo anterior, sectores que dirige el parlamentario antibolivariano Juan Guaidó han programado una manifestación en los próximos días con la intención de vincularla a la acción extranjera y generar un clima de presión y un llamado a la población para exigir la renuncia del dictador Nicolás Maduro y que se dé nueva fecha para elecciones en el país. Todo esto tendría como eje principal el intentar derrocar el gobierno constitucional de Venezuela y que vengan acciones represivas en contra de las autoridades bolivarianas y de amplios sectores de la población venezolana que siempre han sido leales a Nicolás Maduro convirtiéndose en un régimen totalitario y represivo con los que piensan y opinan diferente. En medio de esta situación, las autoridades norteamericanas han continuado los intentos por quebrar y subvertir a las Fuerzas Armadas Bolivarianas en una acción de clara intromisión en la vida interna de Venezuela buscando que los militares jueguen un rol de golpistas algo que en el pasado Estados Unidos consiguió en países como Chile, Brasil, Guatemala y Argentina entre otros y algunos pueden sublevarse ante el régimen de Nicolás Maduro. Esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional pero más aún, para salvar al país de la destrucción total para detener los asesinatos de nuestros jóvenes y familiares. La Casa Blanca ha dado la orden a buques de guerra de hacer maniobras en el Mar Caribe con el fin de comenzar a ejecutar la estrategia y de vigilar los movimientos del régimen para poder llevar a cabo la invasión a suelo bolivariano donde estaría incluido un buque, uno de los más importantes de la marina estadounidense el Brian Lincoln, capaz de llevar 90 aviones de combate y más de 5.000 hombres que están preparados para enfrentar cualquier conflicto militar a gran escala contra Venezuela. Se sabe que en estos días hay contactos secretos y que están coordinados entre las autoridades estadounidenses, chilenas, colombianas, brasileñas y de personeros de muy alta confianza con el presidente interino Juan Guaidó para establecer una coordinación para el ingreso de las fuerzas extranjeras a territorio venezolano y así comenzar la fase inminente de una presunta invasión según informaciones confidenciales que nos llegan emitidas desde la Casa Blanca. En el Mar Caribe hay presencia de buques de guerra, aviones armados hasta los dientes que ya están en la frontera colombo-venezolana en el comando sur de las fuerzas militares estadounidenses también que desplazó contingentes con miras a movilizarse hacia territorio venezolano y esperando el momento de dar luz verde a la operación según fuentes oficiales desde la Casa Blanca. En este marco, la manifestación que se hará próxima en Venezuela es un pulso importante de la oposición que lidera Juan Guaidó donde piensa mostrar la fuerza al dictador en Miraflores. Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, el fin de semana por poco es eliminado en Barquisimeto y dentro de sus declaraciones son desafiantes ante los que dirigen la tiranía y los señala de cobarde al propio Diosdado Cabello, segundo al mando del gobierno que lidera Nicolás Maduro. Miraflores, cobardes, que no pueden salir a las calles y por eso agreden de esta manera a Nicolás Maduro. La lucha es hasta el final y la única opción es la salida de Nicolás Maduro del poder y para esto es importante la ayuda militar de los Estados Unidos y sus aliados en la región. Informaciones confidenciales son contundentes en hablar que dentro de las mismas fuerzas militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hay unidades que están esperando el momento indicado para sublevarse al gobierno de Nicolás Maduro y respaldarían el mandato de Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela pero desde el gobierno desestiman los esfuerzos de la oposición y los han calificado como el supuesto atentado a Juan Guaidó como un falso positivo y recibió duras críticas del segundo al mando Diosdado Cabello. Quien es el jefe de prensa de Juanito Limaña y se encarga de todos los eventos del guión y de montar el escenario todo lo que se difunde con relación a las actividades de Juanito Limaña pasa por las manos de alias Cabezón de allí los laboratorios toman el contenido para hacerlo luego en su trabajo de guerra psicológica. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro ha advertido a Estados Unidos que no se atreva a concretar la locura de invadir militarmente al país porque los pueblos del mundo se alzarán y lucharán en defensa de esta nación suramericana en las últimas horas. El ministro Jorge Arreaza ha recabado las pruebas de la injerencia extranjera que ha realizado tanto Juan Guaidó y la unión del presidente de Colombia y el presidente de los Estados Unidos Donald Trump por las sanciones que Norteamérica ha aplicado a las petroleras en Venezuela armando el cerco económico con el fin de bloquear la economía del país bolivariano. Nicolás Maduro ha sido enfático con Estados Unidos y ha sido veraz en decir que el gobierno de Donald Trump no se atreverá a imponer una sola arma de fuego en Venezuela porque el pueblo venezolano lucharía y vencería. Maduro ha dicho enfáticamente que Estados Unidos no podrá con Venezuela. Donald Trump no podrás con Venezuela. A Venezuela no la aplasta ni la quiebra nadie. Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo hacia el futuro, a su trabajo, a su recuperación. El gobierno de Venezuela se alista para defender las ciudades de la manifestación en masa que viene invocando el presidente interino Juan Guaidó y según fuentes oficiales en Venezuela, milicianos y todas las fuerzas militares del país estarán en las calles con el fin de poner orden y que se lleve a buen término la manifestación política. La acción de Juan Guaidó es denunciada por Maduro como un golpe de Estado que junto a la ayuda humanitaria que pide a nivel internacional para Venezuela busca es abrir el camino a una intervención militar por parte de los Estados Unidos, el grupo de Lima del cual hacen parte del acuerdo de intervención, aunque piden en público que la mejor salida es la negociada e instan al gobierno de Nicolás Maduro por unas elecciones justas, libres, para evitar llegar a un conflicto a gran escala con los Estados Unidos. En términos de democracia legítima, Juan Guaidó es el presidente interino de Venezuela. Es muy importante entender que deriva su legitimidad de la Asamblea Nacional. que es el único órgano legítimamente constituido democráticamente en Venezuela. El presidente Donald Trump confirmó en su discurso en Miami que se manejan todas las opciones contra Venezuela en la mesa, incluida la militar para acabar con la tiranía en Miraflores y recuperar la democracia que se ha perdido en Venezuela. Altos mandos militares estadounidenses, que no se caracterizan por dedicarse a la ayuda humanitaria, han sostenido encuentros con funcionarios de la región al tiempo que se ha fijado una fecha límite en los próximos días, con el fin de causar un revolcón en el pensamiento de los ciudadanos venezolanos y allí se puede dar un alzamiento militar en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, para una potencia militar como los Estados Unidos, analistas políticos militares y medios de comunicación han intentado explicar lo que supondría una intervención militar en el país sudamericano. Una intervención militar en el país de Venezuela. Sus pronósticos son en su mayoría trágicos y si es verdad, el panorama para Venezuela luce complicado tras una intervención militar, pero ningún escenario es mucho mejor con Nicolás Maduro permaneciendo en el poder un día más. Una intervención militar en Venezuela de cualquier índole es riesgosa para el futuro, pero ninguna transición con el chavismo va a ser amigable. Una eventual transición por las buenas o por la vía del diálogo no va a ocurrir, no va a existir, dicho también por Diosdado Cabello, que no va a haber presidenciales en el 2020. Nosotros no le tenemos miedo a ninguna elección. Lo que no vamos a entregarle a ellos es la posibilidad de que den un golpe de Estado. Una transición con un quiebre de las Fuerzas Armadas es probable. Una tercera vía sería una transición con una sublevación interna de componentes armados liderada por jóvenes militares desertores del régimen. Aclaramos que esto no es un golpe de Estado. Esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional. Se estima que los paramilitares y colectivos, grupos armados y regulares que apoyan a Maduro tienen más de 100 mil miembros, aunque es difícil determinar con exactitud estas cifras o estimar su real poder de cohesión. Hablamos de pequeñas pandillas a favor del régimen. ¡Patro! ¡Al muerto! ¡Vanzaremos! Es cierto que de ocurrir la intervención se corre un gran riesgo de que se instauren pequeños estados anárquicos en partes de la república. Allí sería crucial el papel de los Estados Unidos para ayudar a mantener la paz y reconstruir las instituciones en los próximos años. Otro aspecto fundamental a tomar en cuenta es la cantidad de bajas que esto podría ocasionar. En ese sentido, los números nunca podrán ser alentadores. Cualquier eliminación es lamentable. Siempre cabe la posibilidad de que se ejecute una intervención militar de precisión. Según esta investigación, en Venezuela una operación de este tipo requeriría operaciones en el aire, en el ciberespacio. La Marina de los Estados Unidos estacionó portaviones en la costa de Venezuela para imponer una zona de exclusión aérea y atacar objetivos militares e infraestructura crucial. La Marina también necesitaría desplegar grupos de acorazados y quizás submarinos que podrían lanzar una corriente constante de misiles Tomahawk en objetivos militares como bases aéreas. La fuerza letal que utilizaría los Estados Unidos sería bárbara contra las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. El inconveniente más fuerte para una posible escalada militar de los Estados Unidos radica en dos vertientes. En primer lugar, la imagen de Donald Trump ante los próximos comicios electorales. Y en segundo lugar, el costo de la operación de las intervenciones militares recientemente dirigidas por los Estados Unidos. Por ejemplo, el suelo afgano en el 2001 y en Irak en el 2003 ha tenido un costo material hasta el 2017 de más de 1.8 billones de dólares y un costo humano superior a 7 mil militares eliminados. Si bien estos números no son orientadores para la causa venezolana, pues justificar la invasión tiene un costo y no precisamente político. La seguridad regional e internacional juega un rol fundamental. Las alianzas del chavismo con grupos terroristas son a su vez la defensa integral y cruz si depende de los Estados Unidos determinar si prefiere ahorrarse dinero y poner en riesgo su integridad de invertir o tener vecindario más seguro y recuperar un aliado económico y político. Las estimaciones indican que el 90% de los venezolanos quieren la salida de Maduro del poder. La primera vez que el presidente de Estados Unidos mostró su deseo de invadir a Venezuela tuvo lugar en el 2017 al fin de una reunión dedicada a las sanciones contra el país latinoamericano. El mandatario dijo abiertamente que quería una invasión militar del país y afirmó una fuente del gobierno estadounidense a la Associated Press. Con el rápido desmoronamiento de Venezuela que amenaza la seguridad regional, debido a lo sensible que la información dijo que los que estuvieron presentes en la reunión intentaron explicar al presidente de los Estados Unidos sobre las negativas consecuencias que podrían acargar acciones militares y dos posibles involucrados en el panorama de invasión que serían cruciales para evitar la avanzada norteamericana de los cuales sería a nuestro parecer China y Rusia, dos bastiones que defenderían a capa y espada la labor del dictador al mando de la presidencia en Venezuela. Todas las conversaciones con Donald Trump sobre el tema de la invasión en Venezuela son una muestra de la gran intervención que decidió en Washington la crisis que está viviendo el país sudamericano. Al mismo tiempo, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional ha dicho en reiteradas ocasiones que Estados Unidos considera todas las opciones a su disposición para restaurar la democracia en la estabilidad de Venezuela. La operación militar de la que habló el secretario de Estado Mike Pompeo está lejos de la realidad, pues si miramos las Fuerzas Armadas Bolivarianas, están equipadas con armamento ruso, chino y tienen un alto nivel de preparación. Son 5 mil efectivos especiales norteamericanos que supuestamente el halcón de Trump hizo en transferir a Colombia a los escenarios colombianos interviniendo en Colombia contra unos 500 mil efectivos de la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional. No podemos olvidar que las Fuerzas Armadas Bolivarianas tienen un gran respeto en su país y una activa participación en la economía nacional. Actualmente los soldados y suboficiales son hijos de las familias campesinas y obreras que se beneficiaron con la revolución de Hugo Chávez y han sido educados con el espíritu bolivariano y el antiimperialismo norteamericano. La defensa de la soberanía nacional incumbe a todo el pueblo. La Fuerza Armada es el núcleo fundacional palpitante del poder militar, pero el poder militar de la nación es todo el pueblo dispuesto a defender la soberanía. Nosotros venceremos. ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! La mayoría de los oficiales mayores y generales son fieles al gobierno de Maduro y lo consideran el único dirigente del país, el ministro de la defensa general Vladimir Padrino López. Es una pieza importante para Maduro más aún por lo bien recibido que fue el general en jefe hace poco en Rusia por el presidente Vladimir Putin. Durante el golpe de estado en 2002 fue precisamente el batallón de infantería 311 bajo el mando del padrino López el que participó activamente en el desmantelamiento del golpe. El ministro de la defensa, al iniciar los ejercicios militares que estaban reafirmando la lealtad de la patria a los principios, también a su lealtad a la revolución, a la constitución y al presidente Nicolás Maduro, enfatizó que sus armas están listas para defender la patria. Recientemente el presidente Maduro anunció la conformación de más de 50 mil unidades populares de defensa al estilo de los comités de defensa de la revolución en Cuba en todos los barrios, pueblos, ciudades y caseríos del país, movilizando a más de 2 millones de ciudadanos. Tomando todo esto en cuenta sería una locura iniciar una intervención militar en Venezuela que según las estimaciones del Pentágono involucraría más o menos unos 100 mil soldados norteamericanos, desatando un conflicto que duraría no menos de dos años. La invasión haría desestabilizar toda América Latina. Entonces las promesas del asesor de seguridad nacional a Donald Trump de detener y reducir a Nicolás Maduro en la cárcel de Guantánamo reflejan las frustraciones de Washington de no poder terminar con el chavismo en Venezuela. Los líderes en Washington saben perfectamente que tanto Rusia como China no permitirían la demolición de la revolución bolivariana, teniendo en cuenta los 55 mil millones de dólares que constituyen la inversión rusa en Venezuela, 65 mil millones de los préstamos chinos en cambio de petróleo. En las actuales condiciones, la primera potencia del mundo con un personal militar activo de 1.6 millones que está disperso por todo el mundo no tiene unidades disponibles y entrenadas para intervenir en Venezuela, que dispone de un armamento sofisticado incluyendo las famosas instalaciones antiaéreas S-300 que recibió en Siria, por ejemplo, en respuesta al apoyo de Estados Unidos a Ucrania, Pronazi y en Taiwán, Rusia y China, apoyando a Venezuela. Y sin duda alguna estas potencias respaldarán a Nicolás Maduro en el caso de un conflicto bélico, sino mediante una participación directa, sí con el abasto de armamento sofisticado y con presencia de voluntarios que representaría una severa pérdida humana para Washington, posiblemente a nivel de conflictos en Vietnam o Corea. Esta no sería la primera vez que Estados Unidos desataría un conflicto armado en un país latinoamericano bajo la bandera de poder devolver la democracia. En 1989, el gigante norteamericano invadió Panamá para sacar a Manuel Noriega del poder. Irán, Libia, Kosovo y Yemen son otros conocidos ejemplos a escala mundial. En cuanto a Venezuela, la idea de la intervención militar ha sido discutida abiertamente desde 1999 cuando Hugo Chávez asumió la presidencia. Sin embargo, muchos expertos en política internacional coinciden en que activar un operativo de dicha índole generaría más problemas para los que podrían resolver. China, por su parte, ha convertido a Venezuela en su primer destino latinoamericano de inversión. De acuerdo con cifras oficiales, desde el 2001 se han desarrollado cerca de mil proyectos en industrias como la petrolera, la energética, la infraestructura agrícola y la agroindustrial. A su vez, China ha manifestado estar dispuesto para apoyar a la nación sudamericana en caso de una invasión estadounidense, si bien no con tropas con portaviones o armamento. Pese a esta importante alianza comercial, analistas internacionales consideran que las mencionadas potencias no se sumarían a la guerra en apoyo a Venezuela, ni enviarían sus tropas al territorio dado que la deuda del país petrolero que tiene con ellos excede ya los límites. El escenario improbable del ataque y la guerra entre Estados Unidos y sus aliados contra Venezuela podría durar varios años. La inmigración se dispararía, la crisis se recruecería y la recuperación de los estragos dejados por las políticas dictatoriales de Nicolás Maduro sumado al enfrentamiento se tardarían varias décadas, no solamente en la nación liderada por el calificador dictador, sino en los demás países de la región como Colombia y Ecuador. Estados Unidos tendría que enviar al menos 500 mil hombres al territorio y contar con la ayuda estratégica de Colombia para asegurar un acceso más eficiente de la nación vecina. De acuerdo con detalles dados por analistas de la BBC, la inversión del país norteamericano para este propósito sería entre 2 mil y 5 mil millones de dólares y al menos 100 mil vidas se perderían contando militares de ambos bandos y civiles. Por todos nuestros compañeros que han vivido la desidia de un régimen que no le interesa ninguna de las condiciones para la vida de nadie. La opción ya está dada, solo se espera la oportunidad de que el pueblo venezolano se alce y que los militares se subleven al régimen para una opción militar a gran escala y restablecer, según Donald Trump, la democracia en Venezuela. Toda la información recolectada y expuesta en este video son de fuentes verídicas y documentos de alta confidencialidad de Norteamérica y nos reservamos el derecho de hacerlas públicas. Nos invitamos a que nos deje su respuesta sobre la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo que los Estados Unidos haga posible una hipotética invasión a Venezuela? ¿Y usted cree que el ejército de Venezuela está preparado para repeler el intento de las tropas extranjeras para restablecer la democracia en el país bolivariano a través de el presidente y terreno Juan Guaidó? Muchas gracias por su apoyo. Si les gustó este contenido por favor dale un like, compártelo con tus redes sociales, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita roja de notificaciones. Dios los bendiga y nos escuchamos en nuestro próximo video.